Lo anterior dado que el Gore Bio Bio, por medio de diversas iniciativas, financia el desarrollo de la práctica deportiva en la zona, por ejemplo a través de la renovación de canchas en diversos barrios, así como también la aprobación de recursos para Lota a fin de renovar el estadio municipal. De ahí que su titular, Rodrigo Díaz, consultado por la radio, aprovechará la instancia de condenar los actos vandálicos donde con patadas, golpes de puños e incluso el porte de bengalas y armas blancas han marcado los últimos episodios de violencia, tanto en la ex zona minera como en otros puntos del Gran Concepción. De paso señaló que estos hechos son protagonizados por una minoría y que con la Asociación Nacional de Fútbol Amateur en el Bio Bio se reunirán para trabajar en una iniciativa enfocada en un mayor control de hinchas y jugadores al interior de los recintos deportivos. La gran mayoría de la gente que practica deporte es buena gente y podrá ser apasionado por sus colores, pero nada justifica agredir a un árbitro, nada justifica agredirse en trinchada, es absolutamente repudiable peleas de barristas o agredir a jugadores. Producto de las conversaciones que hemos estado teniendo con la gente de la ANFA, estamos viendo que es necesario diseñar una iniciativa nueva para introducir elementos de seguridad en las canchas, básicamente cámaras que permitan servir de elementos probatorios y disuasorios de actividades violentas. Sobre el plan de 50 canchas en el Bio Bio, Díaz indicó que 35 proyectos se encuentran aprobados para su ejecución, mientras que las conversaciones con ANFA seguirán durante las próximas semanas. Cabe señalar que otras reparticiones del Estado trabajan en materia de seguridad para el desarrollo del fútbol de barrio, tal como ocurre en Concepción y Talcahuano, con una iniciativa piloto liderada por la CNM del Deporte y la Subsecretaría de Prevención del Delito.